¡Qué verga! ¿Cómo es esto? A ver, pero párate, güey. Paró, güey. ¡Párate! ¡Párate! No se puede, ¿verdad? Es por acá, segundo. Por acá era. Acá pusieron un... ¡Mamón! Ven, ven, por acá, por acá, por acá. A ver, por acá a ver si se puede. Hazte un poquito para allá, un poquito para allá. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no se puede por ahí. ¡No latida! ¿Cierto? ¿Eso es un falla fly? ¡Párate! A ver, ¿qué pedo? A ver, ahí yo voy a subir aquí. Venía, ven por acá. ¡Párate aquí! ¿Dónde estás? No, párate, párate, párate. ¿Dónde estás, güey? ¡Párate, mamón! ¿Quién está contigo, güey? ¡Voy a caerle! ¿Cómo subieron? Vengan, vengan. ¿Para qué respawn? Sigue, gira. Sí, gira. Ahí primero. Soltar por ahí. Ahí en el tuvaco. Ahí, ahí hay una... Hay una agera ahí, güey. Por ahí puedes subirte. Uno por uno. No, gira, gira, gira. Y, 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 y. ¡Oh, ya! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Lo he conseguido, güey. Lo he conseguido. ¡Qué verga, yo! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué maldita, venga! Seguí a que... Oh fuck! No 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 no! A ver agachense aquí para poderme subir para allá Está ahí está ahí Voy a checar a aquellos que estaban haciendo Yo voy a checar a que... Me dejaron abajo A ver a ver Doom 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 Yo te voy a subir Me dejaron abajo Che Woodman Corre y brinca cabrón Corre y brinca, corre y brinca te vas a subir tu bolada Ay wey, pareciera que estuvieran jugando la super espalda de fondo wey, no vamos a meter Ey, tú vamos a meter para acá wey, vamos a meter para acá ¿Qué vas a hacer? Yo digo que mejor traiga un lebus y se suba wey What? ¿Cómo llegaste hasta allá? Eh, magia wey Ah que rica magia eh, a tope tu magia Uy jodito, la cancha de la granada Ey wey No pues si la cancha wey Eh a ver, espérate aquí, ¿quién está matando? Javi, ponte ahí Agáchate aquí Javi, agáchate aquí a la esquina Si, ¿Estás subiendo wey? Ahí nada wey, ya esta subiendo Nada, nada, quiero subir ya wey Tirola Fúganse acá, allá. Contra allá pues No sirve wey, no me hagan atardes Pues, let's go Alcense, go 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 Ay, yo la quiero subir nadie wey ¡No se maten! ¡No se maten! A ver, déjenme sacarme las rachas, pues. Todos juntitos a la verga. Estoy bien, estoy bien. Solo la usan, wey. Solo la usan, wey. Solo la usan, wey. Solo te están usando, vi. Qué malo soy. Ey, yo quiero esa arma. Es para el lado, wey. Esa es la que traes. Ahí está, ándale. Oh, qué bonito está. Ya. A ver, déjame siendo para verlo desde lejos. Estos malinos madres ahí. Ok. Está bien, está bien. A ver, déjenme sacarme algunas de las rachas. Las rachas fue rápido, rápido. Se dejó el tiempo. Oigan, weyes. ¿Dónde estás tú? No, mira, me siento... No te falta. Mil puntos, wey. ¿Qué es eso? Ey, what the fuck? A ver, cambia tu arma, cambia tu arma. Vale, ya está. Dale. Wtf con esto, eh. A ver, baila, 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 baila. Para los puntos, a ver. Eh, ahí está la gente, vey. Jajaja. Jajaja. Está quedando todavía río. Está bien feo, no mames. Ey. Ey, pero esa es mía. Ah, yo le agarro el solo. Jajaja. Parece muñeca descompuesta de Insanity, wey. Jajaja. Jajaja. Ah, que buena. Oye, hay que hacer la época y ahí dispararán los drones. Los puntos, el dos. Ah, ¿cuánto te falta? 500 puntos. ¿500? Sí, wey. Ah, bueno, pues bueno, a matarme. Vamos, vamos para allá. Puta. Papi, rompe antes que se acabó el tiempo para tomar la captura todos arriba. Quita. Quita. Este wey. Hasta una cuadra sacó. ¿Cuánta habilidad tienes en serio? Estoy en esta truña, ahí está. ¿Se puede o qué? No, no, no. Lo van a destruir la racha. No, no, lo van a destruir la racha. A ver, ¿en dónde? No, pero quítense. A ver, no te perdones, wey. Pero quítense, maldita sea. Quítense, verga. Jajaja. Ahí está, wey, joder. Ahí estamos, ahora sí, perfecto. ¿Ves? ¿Qué fue eso? Ahí está, ahí está, ahí está. Está muy gordo el mono de... Está muy gordo el mono de... No, por el otro lado, wey. Ahí está, ahí está, ahí está. Viene el otro. Está obviamente gordo. Let's go man. Let's go man. Ahora sí, estamos todos ya. Todos en la orillita. Viendo por allá, wey. Viendo por allá. Sentados. Viendo por allá sentados. Pero ya no tengo la sentados, wey. Valiendo verga. No. Lo que tengan. Con esta, mira. Así, wey, mira. Así, wey. Ahora viéndolos de frente, viéndolos de frente. Viéndolos de frente, viéndolos de frente. Lo voy a mirar de frente. Aguántalo, aguántalo. Sé que sí. Este wey, a ver. No ponganse bien, carajo, wey. Ey, no me pongan las nalgas a mí. Bueno, así, está bien, así, está bien. Qué bonitos, qué bonitos están, wey. Si supiera eso, si supiera. Uy. No mames. A ver, ya sé, ya sé. Quédense ahí, quédense ahí. No, no, no. Hijo puta. Espérese, quédense ahí, quédense ahí. A ver, súbeme como el dron. ¿Eh? Súbeme como el dron. ¿Con el dron? Es cierto. A ver, no. Baja el dron, baja el dron. No, no, bájame. A ver, ven, ven. A ver, ven, ven. Es que ya se puede subir el dron, ¿no? No, no puede. No, no puede. No, traspasa. Sí, traspasa. Sí, traspasa. Oh, qué triste, wey. Vale, vale, vale. No, ponte. Bolo, polo, pono. Ahí está. Eh, súbese. Sí. Eh, eh, eh. No, no te voy a matar nada más. Jajajaja. Este, wey. A la mierda. ¿Querra? No, hijo de puta. Jajajaja. Que cabrón. Quítate a la verga. Ahí, pero. What the hell, man. Me tomas perfecto. Chica, joder. Siento que me va a perforar este hydral. No, mierda. No me empujan, joder. Este hydral. Este hydral. No, no, déjame, déjame. Pase, déjame. Pase. Ya estamos. Ya está. No. Aprovechelo. Segundo. No. No. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Deja destruir el hydral. No. Oh, yo lo quería, maldito. Jajajaja. ¿También el crew extra por día? ¿Qué no? ¿También el crew extra por día, wey? ¿Cuál? El crew extra por día, wey. No sé. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. No sé, pues. A ver, ¿por dónde? Sí, mañana. Acá, wey. Sí, sí, va a haber personalizado también. Jajajaja. No, dale. Qué buen inicio, wey. El exorcismo, la verga. Oye, tiene su paquetote, eh. Qué buen paquete tiene. Jajajaja. WTF? Jajajaja. ¿No te cuesta de suicidar? Habla de mi. LOL, no se maten, ven. A ver, ¿por dónde? Que no se maten, chingada madre. Eh, wey, cuero que ahora granal los voy a hablar. Jajajaja. LOL. No se, no se puede. No, mierda, mierda, no, no. Holy shit. Detra vez, wey, detra vez, mierda. Veste, wey, pero quiero sacar la racha. A ver qué otro lugar puede, se puede. Ahí, ahí es donde se sube, wey. Ahí nosotros hemos subido. ¿Seguro? No, aquí tampoco se puede. Puta madre. Eh, wey, este aire acondicionado está super OP. Yo quiero uno como este, wey. No me mates, wey. No me mates. Soy retrasado, no me mates. No. Ay. Jajajaja. Eh, wey, qué otro lugar. Ey, ey, yo soy aliado. Soy aliado, wey. Ah, perfecto. ¿En qué estamos jugando? A ver, matar o qué. No, ay, qué... Ya sin menos, cabrón. Espérate, tú a huevo quiles cuadra, ¿verdad? Sí, wey. Lástima que no contó como triple esa madre. Jajajaja. Me mates. No, la puta granada. A ver, la puta madre. A ver, la puta granada. A ver, organizados, quítame tus dalgas. No, por la mierda, wey. Jajajaja. Esto es bien. Jajajaja. ¿Me puedo acostar arriba? Me van a echar a todos del clan. Jajajaja. What the fuck, what the fuck. Jajajaja. Tienes que estar muy pegado para acá. O sea, da igual. Se verá como que está temblando la pantalla, wey. Pero luego se vuelve al paraguas, wey. Eso está temblando, wey. Está remoto. Un voluntario que venga por acá. Al casino. ¿Qué alta? ¿Los hombres? El casino. A ver, no, a ver. Andale. Celosa. No, a ver, otro. El que venga, otro. El siguiente. No, hijo de tu puta. Jajajaja. 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 En el riñón. Maldito, y no te ataques. Jajajaja. No, pues este mapa no está abullado. Vamos bien, vamos bien. Está arreglado este mapa. Sí, lo arreglaron. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. Los loquillos Saludos Los chuchos y las chuchas Las chuchas y las chuchas Eh, wey Déjenme les enseño Ese pinche bug El que les digo Ese Ey, ey, ey Para Para que se queden con las ganas Ese en el siguiente gameplay, wey Ey, Inza Para el siguiente gameplay Inza Que dependa del apoyo Que leen al gameplay Dale, pues, dale ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 5 mil likes A la ver 8 mil 8 mil 8 mil, tío No, con 80 me conformo 80 Con 80 más 80 ¿Quién pone más? 150, wey 150 80 80 80, güey Enza 80 101 80 A ver, ya, pues A ver Un like Un like Y subimos Dale, pues, ya, ya Ya despídense Ya despídense, wey Ya despídense Nos vemos en la próxima Y... Chao, chao Bye, bye Se van, wey